Bueno, a ver qué nos dicen por allí. Es 2, 3, Jean-Pierre Palacios dice que es 3, pero Lisbeth Pilko dice que es 2, entonces la gran mayoría va por la 2. Muy bien, si hay 9 puntos no colineales, 9 puntos no colineales, ¿qué significa la palabra colineal para empezar? La palabra colineal significa puntos que están en la misma línea de acción que forma una recta. Estos puntos son todos colineales, ¿por qué? Porque están en la misma línea de acción que trazaría una recta. Entonces, no colineales sería lo contrario, estarían de tal forma ubicados que al trazar, o sea, no vamos a poder trazar una recta, ¿no es cierto? Tenemos 3, 6, 8 y por acá estaría el 90, entonces no podemos trazar una recta con ellos, entonces son 9 puntos no colineales. Les podemos poner nombres a cada uno de ellos, no voy a poner más de los 4 para hacer el ejemplo. Entonces nos dice, con 9 puntos no colineales marcados en un papel, ¿cuál es el número de triángulos que se pueden trazar? Entonces yo voy a hacer un ejemplo con un triángulo, por ejemplo, voy a trazar el triángulo que forma B, C y D. Si es que yo digo muy bien, el triángulo B, C y D, pero el triángulo C y D es el mismo, porque por más que yo empiece donde empiece, trazando los vértices, por ejemplo, si empiezo en C, luego voy a D, luego voy a B, obviamente tengo que cerrar, ¿sí? Si el triángulo, el resultado es el mismo, entonces si el resultado es el mismo cuando yo cambio el orden de los elementos, entonces el orden no es importante, ¿ya? Para empezar esto, entonces se trata de una combinación. La pregunta es, ¿es una combinación con repetición o sin repetición? Porque tengo los dos posibles casos. Sería una combinación sin repetición. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un triángulo con los vértices B, B, B. O pongámosle por acá el punto E. ¿Se puede formar un triángulo con los vértices E, E, E? No, es un solo punto, ¿está ahí? Está ahí, no puedo formar un triángulo. Incluso si es que fuera E, E, A. E, E, A. ¿Puedo hacerlo? No, se trazaría una línea recta, así. Entonces no estoy formando un triángulo, por lo tanto no se pueden repetir los elementos. No se repiten los elementos acá, es de forma forzada. ¿Cómo me doy cuenta si es que se pueden o no repetir los elementos? Mediante el análisis lógico de las cosas que se están dando en el problema. No hay repetición de elementos. Por lo tanto se trata de una combinación sencilla. Una combinación M de N en donde... ¿Qué es el valor de M? ¿Qué es el valor de N? M es el total de elementos que me dan en el ejercicio. En pocas palabras, me están dando 9 puntos. Aquí dice, si hay 9 puntos, entonces M vale 9. N, los elementos que voy a ordenar, que voy a utilizar para ordenar. ¿Qué son? En este caso son 3, porque tengo que utilizar 3 vértices para formar un triángulo. Entonces N vale 3. Con este dato voy a mi fórmula y escribo. 9 factorial, N es 3 factorial y 9 menos 3 me da 6 factorial. Entonces vamos a tener aquí 9 por 8 por 7 y voy a ponerle el 6 factorial para que ustedes lo vean. Y le pongo el 6 factorial para simplificar el 6 con el 6. Y obviamente aquí tengo tercera 2, tercera 3, mitad 1, mitad 4. Esto me da 84. Ya, para quienes dijeron, la 2 estaba muy clarito, lo tenían muy claro, ¿verdad? Suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido del ser bachiller. Mira más contenido de Conteo y Combinatoia.